Más de 4.000 hondureños que residen en Estados Unidos serán atendidos de forma simultánea en 9 consulados móviles que la Cancillería Hondureña desarrollará en las zonas donde hay más afluencia de compatriotas. Vamos a tener 9 consulados móviles en Estados Unidos en diferentes ciudades desde Orlando, Pensilvania, Nebraska, San Antonio, San Diego, Portland, Oregon, donde nos vamos a estar con todos los hondureños. Tenemos ya más de 4.900 servicios ya realizados, citas hechas de los hondureños, más de 4.000 hondureños que ya están listos para poder ir este próximo 25 y 26 de enero por primera vez en la historia. 9 consulados móviles para poder dar una atención. La distancia ya no es problema, nos estamos acercando mucho más a nuestros hondureños, como lo dijo desde el día 1 nuestro Canciller Lisandro Rosales. Los servicios que la Cancillería prestará a los compatriotas los días 25 y 26 de enero serán trámites de pasaporte, matrícula consular, trámite de partida de nacimiento, tarjeta de identidad por primera vez y reposición, al igual que la declaración jurada por parentesco. Con esto se busca facilitar los trámites de servicio consulares, que por muchas veces no hacen los hondureños, por falta de tiempo o la distancia que deben recorrer. Ante este informe entrevistamos al analista y defensor de derechos humanos Carlos Leiva, quien manifestó que en la mayoría de consulados que Honduras tiene en otros países, lo que abundan son las quejas por parte de los hondureños, manifestando que ahí se desarrolla un mal trabajo. Pues ya han habido consulados, ahí lo que tenemos y vivimos son quejas de los ciudadanos que han migrado de acá a nuestro país, no les resuelven prácticamente esto. Nueve consulados más prácticamente implica mayor dinero que nosotros tenemos que pagar. Por lo tanto pide que así como se están instalando estos consulados, busquen formas para que los hondureños viajen con mejor garantía a ese y otros países. Lo que se debería de cambiar es realmente ese convenio, ese convenio es nocivo para la libre migración de las personas. Las personas tenemos derecho, así como cualquier norteamericano, así como cualquier europeo o cualquier persona del mundo puede llegar a nuestro país, nosotros también debiéramos de tener ese derecho. Con imágenes de Johnny Duarte y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!